¡Bien! por eso, nos va a quedar unos momentos esperando, esperando피 ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Yo salí, va tú. No, no, no. ¡Es Lugin, yo salí! ¡Es Lugin, yo salí! Él entró con Jayon y Domingo. ¿Pero queréis ver cómo funciona? ¿El problema es el mismo? Todavía no. ¿El problema es el mismo? ¡Claro, no, no! ¡Lugin, Lugin, Lugin! ¡Lugin, Lugin, Lugin! ¡Gracias! 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 ¡Pírala! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos, vamos, Luis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, Chaco! ¡El tuyo! ¡Cero! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Aquí va la tuya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Se va, se va, se va. ¡Gracias! ¡Gracias!